AF Medios presenta Reporte de Noticias A partir del 17 de agosto la empresa Aeromar habilitará un vuelo diario Manzanillo-Guadalajara con lo que se busca incrementar la conectividad aérea de la localidad y satisfacer la demanda en ese sentido, especialmente del segmento turístico y de negocios aseguró el gobernador Ignacio Peralta Sánchez Más de 150 empresas de Jalisco tienen relación comercial con Manzanillo por lo que este vuelo podría satisfacer las necesidades pensando en un rápido desplazamiento Este vuelo redondo se podría ofrecer en 1.800 pesos Los robos con violencia en México durante el primer semestre de 2017 incrementaron un 32% respecto a 2016 de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública De enero a junio de 2017 han ocurrido 106.470 robos comunes con violencia en el país En ese mismo periodo del año pasado se habían registrado 80.605 El mes con más atracos con violencia fue junio con 19.404 El segundo es mayo con 18.826 Y el tercero es marzo con 18.403 En el mes de julio de 2017 el Servicio Sismológico Nacional reportó 1.428 temblores con epicentros dentro del territorio mexicano El rango de magnitudes va desde 1.6 a 4.8 y los epicentros se distribuyen en el territorio nacional concentrándose principalmente en los estados de Oaxaca 430, Guerrero 307, Chiapas 258, Colima 72, Michoacán 65 y Jalisco 57 En lo que va del año se han registrado 8.777 movimientos telúricos Con un total de 15.277 firmas y acompañada de actores políticos de varios partidos la perradista Marta Cepeda del Toro acudió al Instituto Electoral del Estado para entregar las rúbricas con las que solicita comenzar un plebiscito respecto a la concesión del ECOPAR El gobierno federal en alianza con el Banco Mundial renovó el mecanismo de cobertura financiera para potenciar los recursos del Fondo de Desastres Naturales El bono catastrófico inyectará hasta 360 millones de dólares adicionales al Fonden 150 millones de dólares para sismos, además de 100 y 110 millones de dólares para huracanes que impacten las costas del Océano Atlántico y Pacífico, respectivamente En la última semana, del viernes 28 de julio al 3 de agosto el reporte de la Red Sismológica Telemétrica del Estado, RESCO y el Centro Universitario de Investigaciones en Vulcanología de la Universidad de Colima refiere que de forma automática se contabilizaron 34 eventos de alta frecuencia Asimismo, se presentaron 14 eventos de largo periodo 1.6 horas de tremor, 12 derrumbes y 2 explosiones de baja intensidad También en este periodo se observó un pequeño lajar en la Barranca La Lumbre y 2 por la Barranca de Monte Grande La construcción del Acuario de Manzanillo iniciaría a finales de este año afirmó el secretario de Turismo en Colima, César Castañeda Vázquez del Mercado A la par, también iniciaría el desarrollo de un nuevo centro deportivo para suplir el Auditorio Manuel Bonilla Valle, que será sede del citado acuario El funcionario estatal admitió que algunos detalles como la fluctuación del cambio peso dólar han aplazado el inicio de este proyecto, sin embargo, no ha sido cancelado